Seis personas fallecidas y dos supervivientes. Es el balance del trágico accidente del autobús que cayó al río Lérez en Cerdedo, Cotobade, en la provincia de Pontevedra, esta noche buena. Los equipos de emergencias han dado por terminado el operativo de rescate este domingo tras haber encontrado a la sexta víctima mortal. El suceso tuvo lugar poco antes de las nueve y media de la noche de este sábado en la carretera Nacional 541 a su paso por la localidad de Pedre, en Cerdedo, Cotobade. El vehículo de la compañía Mombús realizaba la línea Lugo-Vigo con parada en el centro penitenciario de Monterroso, en Lugo. De allí procedía cuando se salió de la vía en un puente y se precipitó al río en una caída de unos 75 metros. El 112 recibió llamadas desde dentro del autobús sinestrado. Al acudir al lugar encontraron a dos de los fallecidos. La tercera víctima mortal fue hallada en la mañana de este domingo en el interior del vehículo y más tarde se localizaron otros tres cuerpos en el río. El conductor y una pasajera son los dos supervivientes. El río Lérez iba crecido por encima del umbral de desbordamiento y continuó así durante las labores de rescate, lo que las dificultó durante la noche. Las malas condiciones meteorológicas podrían ser una de las causas del accidente que se produjo en una recta, según apuntaba el presidente de la Junta, Alfonso Rueda. Las investigaciones determinarán más detalles, mientras tanto se procederá a retirar el autobús.